Estamos con el desarrollo de la actualidad, lo hacemos en el ámbito educativo porque hay reunión de la mesa de gestión en el Ministerio de Educación, lugar donde está Jorge Real Espedano y ahí vamos a conocer detalles. Hola Jorge, buenas tardes. Hola Mariana, ¿cómo te va? Buenas tardes. Y tiene que ver efectivamente con todo lo que se está planificando para que la mesa de gestión visite el interior de la provincia, en este caso lo haga el Libertador General San Martín. Es importante esto porque todos los docentes podrán ir y concurrir para poder tener algún tipo de gestión, sobre todo en lo que es lo laboral. Por eso le agradecemos también a la Secretaria de Gestión Educativa de la provincia, Alicia Zamora, porque bueno, esto está planificado para que se haga y llegue a todos los docentes del interior, sobre todo profesorado. Así es, ¿cómo están? Muy buenos días. Esta es la tercera mesa de gestión que se va a realizar este viernes 19 en la localidad de Libertador General San Martín, donde van a poder acceder no solamente docentes, sino directivos, estudiantes y padres a realizar distinto tipo de trámites. También van a poder llevar o cumplimentar algunos papeles que les hayan quedado pendientes o pueden autenticar fotocopias de títulos. Todos estos trámites se realizan de manera gratuita. Pueden llevar también muchos trámites que tengan que realizar acá en la capital. Nosotros vamos a recepcionar todo el material que quieran hacernos llegar. Va a estar presente la Dirección Provincial de Administración con gente que va de liquidaciones, de altas y bajas. Va a estar la Secretaría de Equidad. También pueden consultar sobre albergues, sobre comedores. Va a estar la Secretaría de Innovación y Calidad Educativa con la parte digital. Vamos a estar de la Secretaría también con asesoría legal, técnico-pedagógica. Van a estar la Subsecretaría de Coordinación Educativa con Vanessa Humacata y el equipo de la Subsecretaría. Y bueno, van a estar distintas áreas involucradas, también formación profesional. Van a poder realizar, la verdad que es trasladar gran parte del Ministerio a territorio. Por ejemplo, ¿cuántos son los agentes que viajan del personal? En el último viaje que hicimos a la localidad de Humahuaca, hemos sido 60 personas las que ha movilizado el Ministerio para poder llevar a cabo esta acción. Así que ahora serán entre 50 y 60 agentes los que nos vamos a movilizar para poder llevar y conocer en territorio todas las problemáticas y recepcionar también todas las inquietudes que tengan. Así que bueno, es una oportunidad que tenemos nosotros para conocer, como yo digo, desde la localidad precisamente las dificultades y también brindarles a todos la oportunidad de que no tengan que trasladarse hasta Capital para poder realizar esos trámites o hacer las consultas que ellos consideren pertinentes. ¿A qué hora comienzan a atender al público y a dónde van a estar? Vamos a estar en la localidad de Libertador General San Martín en el... mire, se me fue el nombre ahora en el Club Esportivo Alverde, exactamente, gracias y vamos a estar desde las 8 y media de la mañana hasta las 18 horas o sea, turno mañana y turno tarde. Bueno, sin dudas, ustedes esperan que sea alta la demanda. Mientras tanto, le pregunto algo que había quedado antes del receso escolar por el tema de la aplicación de la jornada extendida. Usted había hablado de 64 establecimientos educativos, sobre todo del interior, que ya iban a tener esta implementación. ¿Cómo están haciendo? Bueno, en este momento se están implementando, se están haciendo los ajustes en algunas de las escuelas, se están tratando de... todas las escuelas hay que dotarlas del personal de servicios generales porque al extender la jornada también va a haber que cubrir parte del turno tarde. Son pocas las escuelas que tienen alguna dificultad con la parte del espacio porque en algunos casos comparten con el nivel secundario, pero bueno, como son... la matrícula en algunas de ellas es baja, habrá que unificar las dos divisiones en una para poder dar también mayor espacio para que se pueda realizar la jornada extendida. ¿Esto, por ejemplo, lo están viendo puntualmente? Le pregunto porque en Volcán había una situación de este tipo. Sí, así es, se está tratando de solucionar, lo estamos viendo, así que eso se va a solucionar a la brevedad posible, se están teniendo en cuenta las alternativas, pero en la mayoría de las instituciones el turno tarde está libre, así que seguramente se están haciendo todos los ajustes, se está viendo también el tema de la merienda, como ya me expresé del personal de servicios generales y del personal, así que a la brevedad ya se va a poner en funcionamiento esto que ya está definido y ya está autorizado por Nación. ¿Calculan ustedes la semana que viene? Calculamos que ya en la mayoría de las escuelas se va a empezar esto la semana que viene. Le decían que la idea era tener todo de manera simultánea, digamos, que todo comience a funcionar como estaba previsto. Sí, así es, pero bueno, si hay algunas escuelas que todavía por algún inconveniente puntual no puedan comenzar, comenzaremos con la que sí se puede hacer como para no atrasar más esta situación. Le agradezco. No, gracias a ustedes. Bueno, Mariana, la secretaria entonces de gestión educativa de la provincia, Alicia Zamora, con esto que es algo importante, la mesa de gestión comienza en Libertador General San Martín el próximo viernes a partir de las 8 de la mañana, 8.30, para la atención sobre todo de trámites de los docentes del interior de la provincia en el Club Esportivo de Verde. Jorge, en referencia a la extensión horaria, quería preguntarte si una de las alternativas es ingresar antes al establecimiento. Bueno, si una de las alternativas quizás en esto de la extensión horaria es poder ingresar antes al establecimiento, ¿cómo están evaluando? Esa es la hora extra que se va a implementar, Dios mediante, el año que viene, que a pesar y paradójicamente es solo una hora, pero va a costar un poco más de trabajo que estas tres horas de la jornada extendida que se está haciendo ahora. ¿Por qué? Porque son escuelas que tienen doble turno, entonces hay que ver de que no se superponga si nosotros hacemos que ingresen media hora antes y salgan media hora después, que esa media hora que salen después no se superponga al turno tarde, que seguramente también van a estar entrando media hora antes. O sea que hay varias las aristas que hay que tratar para que eso se pueda realizar. Quizás ahí también no sea tan fácil poder decir, bueno, cambiamos el horario y también tenemos que tener a otros chicos de otro nivel. Claro, no, no va a ser fácil porque hay que tener en cuenta la cuestión de transporte, de que los chicos tengan cómo movilizarse si salen antes, la cuestión de seguridad, porque sabemos que en invierno es oscuro, ya sea que se comience antes o que se salga en el turno tarde después, así que son varias las aristas, las cuestiones y las áreas que van a tener que estar involucradas en estas mesas de trabajo que se tienen que realizar antes de poder cumplimentar y llevar a cabo esta hora extra que también se tiene que implementar. Mariana, ¿otra pregunta? No, era eso. Y con esto ya le llevamos tranquilidad a la gente, a los padres que preguntaban justamente eso, lo que habló, diciéndolo del colectivo, la seguridad. Muchas gracias, Jorge, a ambos. Hasta luego, Marianas. Gracias. Bueno, era la duda que tenía la gente, sobre todo decir, mi hijo va a salir antes de la casa, va a tener transporte, va a tener seguridad, va a estar asegurado cómo llegar al establecimiento. Se están analizando todas estas alternativas, todavía hay tiempo, así que esperamos un poquito.